Y en el café de hoy continuamos dialogando aquí en el municipio de Soacha con las diferentes personas que tienen que ver con el desarrollo municipal y en este caso con la cultura. No olviden que estamos originando en 1475 la primera tienda de café especialidad en el municipio de Soacha, local 270 del Centro Comercial del Parque. Freddy Benavides es el director del Grupo Taller Teatro, Grupo Experimental de Soacha, un reconocido grupo, una persona que ha trabajado, le ha dedicado yo diría que la mayor parte de su vida a la cultura. En fin, que sea él, Freddy, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias Ariel y a toda la gente que nos ve en esta transmisión, gracias por su invitación a hablar de lo que más nos gusta, la cultura. De cultura y de teatro, ¿qué es Taller Teatro para recordar a las personas que seguramente no la conocen? Bueno, Taller Teatro es un grupo que nace hace 26 años en el municipio de Soacha y que tiene como objetivo la formación de jóvenes en artes escénicas. Este es una excusa muy buena para lograr un impacto en los jóvenes, que ellos no solo se encuentran en la escena, sino como decimos en nuestra tarjeta de presentación, que tengan en cuenta que el teatro es un viaje al interior de nosotros mismos, es un espacio para formación personal y artística. Bueno, y justamente usted habla de formación, ahí es una de las esencias del grupo, ¿cierto? La formación a los jóvenes del municipio. Sí, cómo no, en este momento ya contamos afortunadamente con más de 45 integrantes, todos jóvenes del municipio de Soacha. Tenemos nuestro grupo de formación integrado por chicos entre 14 y 18 años, que pues sí como el primer paso no tienen mucha experiencia. El segundo grupo es el grupo prebase para chicos entre 16 y 28 años, que ya deben tener algún tipo de experiencia en artes. Y el último grupo que es el grupo base, que está conformado por jóvenes, la mayoría muy jóvenes, pero que llevan con otros más de cuatro años de trabajo. Freddy, si algún padre de familia nos está viendo y quiere que su hijo o su hija se involucre en el teatro, o un joven, dice, me gusta, ¿qué debe hacer? ¿Eso le cuesta algo? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tenemos unas convocatorias anuales, tres o cuatro convocatorias al año. Allí, de acuerdo a los cupos que tengamos para cada uno de los grupos, pues abrimos esos cupos mediante una convocatoria. Los chicos libremente se pueden presentar, estas convocatorias no tienen ningún costo. Y los chicos que queden seleccionados para los grupos por actitud, por disposición y trabajo, harán parte de nuestros grupos de formación. Tiene un costo muy grande, que es de cinco mil pesos mensuales en este momento. Es más algo simbólico que otra cosa. Ellos después adquieren su camiseta y trabajan con nosotros en este proceso tan interesante, que nos ha permitido conocer a muchos chicos. Le cuento que han pasado por el grupo, sin decirle, más de 350 jóvenes. 350 jóvenes, me consta, porque es que Freddy ya lleva bastante tiempo trabajando. Bueno, Freddy, Taller Teatro Grupo Experimental de Soacha, no solamente, claro, se dedica a la formación, pero también a representar el municipio. Ustedes han recorrido el departamento, han hecho presentaciones llevando el nombre de Soacha. Y me llama la atención algunas, ¿cierto? Además que les ha ido muy bien. Vamos a nombrar algunas, ¿le parece? Algunas de pronto de esos logros que ustedes han alcanzado dentro y fuera del municipio. Sí, es importante que los procesos de formación permiten no solo que los chicos se formen personalmente y empiecen a adquirir algunas herramientas, sino que realizamos procesos de creación artística. Esos procesos deben circular, deben ir a otros espacios para que los jóvenes aprendan y tengan la posibilidad de compartir con chicos y con muchas otras personas y eso hemos hecho generalmente. Todo el primer semestre hacemos proceso de formación, nos encargamos de montajes de obras, de montajes de teatro, de comparsas y el segundo semestre lo que hacemos es compartir en diferentes espacios nuestro conocimiento. Pues Freddy, ¿le parece que compartamos justamente con las personas que nos ven? Bueno, aquí ya nos traen el cafecito. A ver, usted se fue por el campesino, ¿no? Sí, sí, me dieron muy buenas referencias. Entonces, vamos a probarlo y yo creo que vamos a quedar encantados. Y aquí nos tendrán continuamente. Bueno, por aquí Adriánita. Hoy yo cambié, hay veces cambio porque el agua aromática también aquí en 1475 es deliciosa. Se la recomiendo. Bueno, venga, comencemos a hablar de resultados. Ustedes, Taller Teatro, dice primer lugar de comparsas en los festivales de teatro de Tenjo y Diosa en Cibaté, ¿cierto? Ustedes allí presentaron una comparsa denominada 200 años, ¿para qué? ¿De qué se trata? Y resumamos cómo nos fue. Bueno, es un ejercicio teatral que, como le decimos a la gente, no todo es para reír, para disfrutar, sino muchos de nuestros trabajos son para pensar. Este trabajo es un ejercicio que veníamos haciendo hace algún tiempo, pero que lo dejamos allá en el baúl guardadito. Y este año, con el tema del Bicentenario, decidimos hablar de un tema muy doloroso y es cómo llevamos 200 años desde supuestamente nuestra independencia matándonos como colombianos. Y hemos tenido demasiados, demasiados muertos. Hacemos procesos de investigación y nuestros chicos hablaron o investigaron sobre muchas de las masacres que han sucedido en Colombia de todos lados. No especificamos de este sector político, de esto no, en general. Entonces, la comparsa trata de eso, de mostrarle un poco a la gente nuestra realidad, lo que ha pasado en el país. Es una invitación a la reflexión. Hombre, dejemos de odiarnos, dejemos de atacarnos y dediquemos a construir un país realmente nuevo sobre las cenizas y sobre, digamos, toda la gente que dio su vida creyendo en tener un mejor país. Venga, Freddy, primer lugar en Ciudad y en Tenjo con esa comparsa. Sí, señor. Afortunadamente fue muy agradable escuchar a los jurados decir que era un tratamiento muy duro, porque es algo muy fuerte, pero que era un tratamiento, como lo dijo uno de los jurados en Cibaté, un tratamiento poético a un tema muy fuerte. Entonces, pues, este tipo de trabajos tienen, como le digo, un proceso de formación desde la investigación con nuestros jóvenes, desde los procesos de creación, en el tema de voz, en el tema corporal, en el tema musical, y se ensambla todo con un ejercicio de comparsa que, como le digo, no tiene una gran parafernalia, no tiene zanqueros, no tiene un gran vestuario, porque el objetivo principal es el mensaje al público. El mensaje, reflexionar un poquito. Muy bien. Venga, le parece, mientras usted sigue disfrutando de su tinto campesino, que me va a decir ahorita cómo le parece, ¿no? La Casa Embrujada es muy tradicional, protagonizada por ustedes, liderada por Taller Teatro, la Casa Embrujada, y digamos que entiendo que ustedes recientemente también como que enlazan el tema de la Casa Embrujada a otro proceso aquí en el municipio de Soacha, el famoso Schweche Horror Fest. ¿Es así, no? ¿Lo dije bien? Sí, el XHF es un ejercicio teatral que hemos venido desarrollando de la mano de nuestros compañeros jóvenes del municipio de Soacha, de Softbox Company, a los que mandamos un saludo a nuestro compañero Sergio Silva, que es un Soach 1, estudiante de la Universidad Egresado de la Uniminuto en Comunicación Social, en Comunicación Gráfica. Él nos planteó un ejercicio muy interesante y era hacer varias cosas de las que tenemos alrededor de Casa Embrujada, el Cine Club con nuestros compañeros de la Escuela Popular Audiovisual, este año con nuestros compañeros de Cuento Ambulante hicimos una propuesta de cuentería de terror. Entonces, alrededor de todo ese tema que le gusta a la gente, tocar el tema y divertirnos un poco con lo que generalmente es trágico. Y asustarnos un poquito, ¿no? Sí, a la gente le gusta que la asusten y nosotros le hacemos el favor de colaborarles y asustarlos. Y es uno de los ejercicios que se ha posicionado durante ya 15 años y nos ha permitido, más que todo, explorar para los actores de una manera distinta. Porque una cosa es tener al público allá en el auditorio y nosotros en el escenario y otra cosa muy distinta es tenerlo aquí enfrente y que la gente vivencie de una manera distinta las artes escénicas. Este tema de la Casa Embrujada ha impactado, ya se volvió, digamos, ya tiene un reconocimiento bastante amplio. Sí, ya tenemos clientela de más de 10 años que todos los años nos pregunta, están hacia mediados de septiembre preguntando dónde va a ser, cómo va a ser. La gran ventaja y lo más llamativo de la Casa Embrujada es que nunca en 15 años ha habido una Casa Embrujada, un espectáculo igual a otro. Siempre cambian y eso es proceso de formación con nuestros chicos porque se crean microhistorias que se le cuentan al público alrededor de generar temor, suspenso o diferentes tipos de sensaciones. ¿Ustedes cambian de lugar o permanecen en el tema de la Casa Embrujada en el mismo sitio? Bueno, en los últimos 8 años hemos tenido, digamos, como se ve aquí el mismo sitio del Centro Comercial donde está este café porque han creído en nuestro trabajo. Saben además, digamos, lo que le ofrece a la gente del Centro Comercial, la variedad y nos ofrecen un espacio seguro, tranquilo, en donde podamos desarrollar nuestro proyecto. Este año tuvimos, por ejemplo, en público, dentro de la Casa Embrujada, más de 600 personas y alrededor de algunos ejercicios que hicimos, como el Cine Club, muchos eventos gratuitos también como ejercicios de expectativa. Yo creo que podemos estar hablando de más de 1.500 personas. Bueno, Frey, aquí como el tiempo es un poco corto, hablemos de Jóvenes en la Escena 2019, que entiendo que es algo reciente, ¿cierto? ¿De qué se trata? Entiendo que ustedes salieron a algunos sectores del municipio. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, Jóvenes en la Escena es una propuesta que habíamos hecho ya hace varios años, hace algunos años 2009-2010, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social en el programa Soacha Joven y que este año retomamos nuevamente. Jóvenes en la Escena es un proceso, un proyecto que busca un espacio para presentar a aquellos chicos que no tienen mucha experiencia y que, como en el caso de nosotros, tienen jóvenes y niños en formación. Desarrollamos un ejercicio en el Teatro Suba el 13 de noviembre y tuvimos el acompañamiento de chicos de diversos lugares del municipio de Soacha, desde la Comuna 6 con la Fundación Semilla y Fruto en Altos de la Florida, en la Cristalina, hasta chicos del Danubio, acá abajo en el sector de la Comuna 2. Tuvimos inclusive un invitado especial, que fueron jóvenes con síndrome de Down y otro tipo de discapacidades cognitivas de la Fundación Calver de Bogotá, con un trabajo realmente hermoso. ¿Este proceso siempre lo han hecho así? Digamos, invitar a niños vulnerables de algunos sectores. Sí, la idea es sobre todo que tengan jóvenes que no tengan mucha experiencia, que no hayan tenido un trasegar muy grande por las tablas. Nosotros, por ejemplo, llevamos a nuestro grupo de formación y fue muy bonito tener a chicos de diversos espacios, jóvenes con muy poca experiencia, pero con un amor infinito por lo que hacen. Le mostraron al público lo mejor, con un cariño inmenso y eso es lo valioso. No es un encuentro, no es un festival, no es un concurso, sino un compartir nuestras experiencias. Bueno, Freddy, ¿y dónde los contactan? La gente que esté interesada, oiga, oiga, me interesa. Claro, con mucho gusto nos encuentran. Tenemos nuestra página web www.tallerteatrosoacha.org. Allí pueden encontrar nuestra información. Y en Facebook nos encuentran como Taller Teatro Grupo Experimental, como Centro Cultural Taller Teatro. Y aprovecho también para saludar dos procesos muy interesantes que nuestro grupo tiene, liderados por los jóvenes, que son la Batucada Sázbata, que es un ejercicio alrededor de los tambores de la percusión, y Taller Circo Teatro, que es un grupo, digamos, que se fortalece desde el tema de las artes circenses, los malabares, sanqueros, que son, digamos, espacios creados por nuestros chicos. ¿Dedicado al teatro, Freddy? Pues, en este momento, 100%. Desde hace algún tiempo tomamos la decisión, y créame que no me arrepiento, es difícil, es duro ser independiente, y más en el tema del teatro en un municipio como Soacha, pero tenemos muchas cosas por hacer, hemos logrado cosas muy positivas, pero lo más importante es el respaldo de nuestros jóvenes y de las familias que han visto en qué les aporta el proceso de formación. Bueno, Freddy, le agradezco mucho, qué bueno haber compartido este café, aquí en 1475, no olviden, primera tienda de café especialidad en el municipio de Socha, local 270 del Centro Comercial del Parque, espero que les haya gustado su tintico, Freddy. No, está delicioso, créame que seremos clientes asiduos, porque no había probado el tinto campesino, y pues vendremos a probar toda la variedad. Muchas gracias a ustedes, a toda la gente que nos acompañó, y como siempre, Ariel, gracias, y es un placer estar aquí pendientes hablando de Taller Teatro. A usted, Freddy, de verdad, y lo felicito por esa labor que se hace ahí en Taller Teatro Grupo Experimental de Soacha. Nosotros, por supuesto, que en el café de hoy vamos a seguir dialogando con diferentes personajes, vamos a tener a secretarios de despacho, vamos a hacer un balance de lo que hicieron en estos cuatro años, a líderes comunales, a gente de la cultura, en fin, invitados especiales en el café de hoy.